Algunas personas me preguntan muy seguido ¿Por qué me gusta tanto la tecnología? ¿Por qué me gusta tanto la SAP? Y la realidad es que todo comienza más o menos así Muy bien literal así comienzan todos los días como muchos duermo al lado de mi teléfono bueno, de mis dos teléfonos porque en realidad necesito dos despertadores para poder levantarme y es así que desde el inicio del día comienzo a usar apps y aunque es muy temprano es hora de comenzar a trabajar Mientras me lavo la cara dejo prendida la computadora y aunque mi horario de trabajo comienza a las 7 y media de la mañana desde las 6, 6 y cuarto yo ya estoy trabajando porque hay muchas cosas que hacer y prefiero hacerlo con tiempo Como es muy temprano realmente no se ve muy bien el teclado así que permítanme un segundo para poner una lámpara Debido a la pandemia yo estoy haciendo horario de trabajo virtual o es decir trabajo desde mi casa realmente esta opción me parece genial y realmente no entiendo por qué no la utilizamos antes mi trabajo consiste en hacer análisis de información para ello trabajo con una gran cantidad de datos entonces todo el día me la paso entre apps primero uso Google Chrome para bajar información también uso el Microsoft Edge bajo información y bases de datos desde Jasper Soft bajo desde Strix las paso en Excel uso un chorro de fórmulas para poder sacar la información que necesito luego comienzo a emitir los reportes usando todo lo que es el paquete de Microsoft y también lo que son las aplicaciones de Google y así me las paso todo el día luego a veces salgo y me doy cuenta que siempre estamos usando tecnología de diferentes tipos pero tecnología al final de cuentas y es que vivimos rodeados de tecnologías y de fijas sea en forma de apps sea en forma de equipos sea en forma de inventos nuevos sea en forma de electricidad televisión celulares planchas etcétera 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 muchas cosas que en su momento son fruto de la tecnología y de la innovación y que hoy en día se vuelven comunes para nosotros por el diario uso pero la realidad es que la tecnología está a donde sea que vamos y su función desde hace miles de años atrás sigue siendo la misma facilitarnos la vida así que te invito a suscribirte a este canal donde vamos a hacer review de todos los referentes de tecnología no solo apps de computadoras apps de celulares inventos en general sino también el impacto que van a tener en nuestro día a día bienvenido y 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 Gracias por ver el video.